respecto a la moción de vacancia contra la presidenta Boluarte. Por lo menos el presidente ha anunciado que APP no va a apoyar una moción de vacancia porque podría generar inestabilidad en el gobierno. Mira, me acabo de enterar que creo que Sánchez está moviendo la moción de vacancia y me imagino que está conjuntamente con Quito, que también, ¿no? Patricia Chirinos también. Bueno, Patricia Chirinos, yo he conversado con ella y por el momento fue un anuncio que obviamente nadie descarta en un momento determinado. Momento determinado y hay que tomar los tiempos. Ahorita no es el momento. No estamos de acuerdo con la actuación de la presidenta. Sí, es claro que está actuando de muy mala, digamos, tiene una pésima gestión sus ministros, no están cumpliendo con los plazos. Uno, el tema de reinfo, por ejemplo, que Rómulo Mucho no ha presentado el proyecto de ley. El decreto supremo declarando de urgencia el tema de las cárceles. Tampoco lo ha presentado justicia. Estoy viendo la interpelación. Pero el tema de la moción de vacancia, no volvamos a lo que se hubo, la vez pasada, ¿correcto? Aquí puedes tener las firmas, puedes presentarla, pero lo único que vas a hacer es exponerte a una votación que no vas a tener porque se necesitan 87 votos. Sí, claro, es decir, no es momento porque no se llegan a los votos o porque no se lo merezca la presidenta. No, no, no. A ver, tenemos ahorita tiempos fuertes. Tenemos a PEC, que no es un tema que le interese solamente al Congreso o a la presidenta, es un tema que le interese al país en general. Entonces, presentar una moción de vacancia ahorita, ¿para qué? ¿A presionarla? Porque Sánchez trajo, o ese grupo trajo los transportistas, que no son transportistas, sino que están afiliados a otro partido político. Que la presidenta le haya mentido el país no es poca cosa. A ver, la presidenta está en serios problemas y eso creo que todos lo sabemos. El lado de ella del Perú, porque ella maneja las agendas del Perú. Si me dejas terminar, yo te contesto todo lo que quieras. Tiene un gabinete que se ha pedido de todas las formas, se ha cambiado, ¿correcto? Tanto en el interior como en economía. Dos temas bastante importantes teniendo la ley de presupuestos acá. Tenemos a puertas el tema de AP. Nosotros ya tenemos un compromiso que hemos adquirido a nivel mundial. Y hoy somos la vitrina del mundo, no solamente, digamos, en el aspecto económico, sino en el aspecto de qué somos como país. No, Dina se va a ir en cualquier momento. Puede ser con una moción de vacancia, que no creo que se logren los votos. Y el otro tema es que puede ser también ella, digamos, en el caso de que renuncie. Hay muchas alternativas. Es insostenible el gobierno, lo es. Si le consultaba respecto a las investigaciones de la presidenta congresista, porque en algún momento en el caso Rolec dijo y se desdijo. Ahora repite el patrón. Totalmente de acuerdo. El problema que tiene la presidenta es que está mandando a su interlocutor, que es el vocero de Palacio, y la señora presidenta no tiene la capacidad de hacer una conferencia de prensa y aclara el tema del cofre. Se le ha citado a la Comisión de Investigadora... Fiscalización. ...de fiscalización. No ha querido venir. Y también me extraña que no se le quiera dar, digamos, características de Comisión Investigadora a la Comisión de Fiscalización. Mañana se va a solicitar. Pero ya es segunda vez que se solicita. Y se solicita caso por caso, ¿correcto? Acá lo que nos interesa saber es la verdad sobre el tema del cofre. Ya han salido los vecinos de Míconos y dicen que no hay un registro de entrada ni de salida. Pero desde Palacio no hay intención de aclarar este tema, congresista. Bueno, o lo aclara o simplemente eso sí es una causal de vacancia, porque estamos hablando de una falta a la ética total, ¿de acuerdo? Mentirle al país. Está mintiéndole ya por segunda vez al país. ¿Y usted ya diga que toda la Fiscalía ya tiene la información? Es que yo te digo, ¿qué información tiene Fiscalía? Puede ser que la Fiscalía tenga una información reservada. Pero sus idas y venidas y sus contradicciones son las que nos están llevando a todo esto con el tema del cofre, ¿correcto? La desmienten. Hoy día creo que viene Otarola, no sé qué cosa va a declarar al respecto. Dicen que es un secreto de Estado, perdóname. La Presidenta de la República es una persona pública. Y ya se debe a los peruanos a decir cómo son las cosas. O sea, ya con los roles que ya lo hemos vivido. Con este tema de las mentiras, entonces, después de APEC sería el momento para presentar la vacancia. Mira, yo creo que después de APEC tenemos que evaluar todas las bancadas. En Renovación Popular ya estamos evaluando el tema. Ya hemos tenido una primera reunión y yo lo dije desde un inicio. Vamos a hacer una posición responsable. Lo que no queremos es simplemente presentar una posición de vacancia, hacer el show mediático que se quiere hacer para que después no caiga. ¿Por esto puede ser interpretado? ¿Correcto? Porque también vemos a los coordinadores que andan circulando solamente cuando hay una censura, imagínate cuando haya una vacancia. ¿Correcto? Es un tema que hay que aclarar. Por la ciudadanía congresista, ¿cómo que un sector del Parlamento dice bueno, viene APEC, bueno, no es el momento, más adelante, porque claramente si se va la Presidenta también se van ellos. ¿Qué le diría a la ciudadanía que piense eso? ¿Cómo que si se va la Presidenta se van ellos? ¿Usted no puede conducir al Congreso? No. Bueno, no todo, pero tengo que... No, porque se convoca ya unas elecciones y hay una transición. Ya, pero no creerían ustedes. ¿Por qué no? Sí, sí. O sea, a ver, no confundamos. La vacancia es una medida que está en la Constitución y lo otro es que el Congreso de la República simplemente lo que hace es quien asuma la presidencia convoca a la... A las nuevas elecciones. Pero se acorta el mandato. Se acortará. Se acortará el mandato. Pero yo te digo una cosa. Con un periódico como Perú 21, que pone con el 4% en toro humana, ¿eso es lo que queremos para el país nosotros, a un asesino de policías? Me pregúntale a una respuesta a la ciudadanía que tiene esa percepción, señor presidente. Yo le respondo a la ciudadanía con todo respeto. A toda la ciudadanía que la respeto y que sé los momentos difíciles que está pasando. ¿Qué es lo que queremos nosotros en este momento? ¿Tener a un Antáurumala como candidato a una presidencia? ¿Tener a un prófugo, a Vladimir Cerrón? ¿A un pata que está... A un como Vizcarra que está totalmente condenado por lesa humanidad? ¿Esa sí es lesa humanidad para las 200.000 muertes? ¿A quién queremos? ¿A quién nos está llevando a este desorden? Y eso es lo que tiene que pensar la ciudadanía. Un periódico saca una portada poniendo a cuatro personas con unos porcentajes. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? ¿A una segunda vuelta con quién? ¿Con Antáurumala? Entonces, eso le digo a la ciudadanía. Ser personas responsables en un momento tan crítico que pasa el país. Porque después la ciudadanía, ¿qué cosa hace? Reclama a las autoridades electas. Ustedes tienen todo un marquesí de congresistas. Si se aprueba lo de la reelección, que ya se aprobó el reglamento, sabrán a quién van a elegir y a quién no van a elegir. Muchas gracias.